Mientras tanto, vámonos a Nuevo León, porque este fin de semana surgió nueva información sobre el feminicidio de la Barbie Regia. Ángel Medellín, nos tienes los detalles. Buenas tardes. Cristal, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo desde la capital regio Montana para comentarte los avances en torno a la investigación del crimen de Cindy Elizabeth, mejor conocida en redes sociales como la Barbie Regia. Te comento que el viernes en el municipio de Santiago, Nuevo León, específicamente en el área comercial conocida como Los Cabazos, fue detenido un hombre de 25 años de edad, identificado como Francisco N. Esta persona se encontraba en un domicilio y al momento en el que llegan los agentes, opuso resistencia. Esta persona fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León, quienes luego de realizar algunas investigaciones dictaminaron que a esta persona se le interpusieron tres delitos, el delito de robo agravado, robo con violencia, así como también delito sexual. Muy importante mencionarte que fuentes allegadas a la investigación dieron a conocer que Francisco N. habría ultimado a Cindy Elizabeth para robarle 15 mil pesos. Esta persona ya se encuentra en las instalaciones de un centro de reinserción social. Mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Ángel, por 15 mil pesos. Es el costo de la vida de una mujer en México.